Lo que vine a buscar del PDD es formación profesional. Vine a buscar desafíos y herramientas para poder seguir creciendo en mi carrera laboral y también en lo personal. Más allá de conocimientos técnicos y duros, la parte blanda y de contacto con otros profesionales, quizás de mi mismo rango, más la parte de liderazgo y de poder conducir al equipo. Me llevo herramientas que vine a buscar y me llevo un lindo recuerdo de un lugar donde me aceptó como estaba y fui evolucionando en el día a día. Bueno, me llevo obviamente el contacto con otros colegas que la verdad que eso me enriqueció muchísimo desde ya que conocimientos técnicos y toda la experiencia de los profesores en distintas compañías y lo que fue acá en el PDD que la verdad que es muy enriquecedor realmente escuchar a todos ellos. Lo mejor del programa para mí ha sido la diversidad. Colegas de alto nivel profesional con opiniones muy enriquecedoras. La calidad de los profesores, de mis pares, que realmente se armó un grupo hermoso. La gente, porque fue un grupo muy divertido, muy lindo, donde todos los lunes nos juntábamos y sabíamos que nos encontrábamos y la pasamos muy bien. La experiencia PDD es un ámbito profesional de excelencia. Crecimiento realmente, eso que vine a buscar creo que lo encontré. Diversión, creo que se trata de eso, de divertirse. Siempre me preguntaban cuál era mi gran desafío. Yo a fin de marzo me implanté, yo soy sordo, y Laura, Ana, todos, me empujaron a hacerlo. Siempre tuve las puertas abiertas para poder hacerlo. Y me sentí en un lugar cómodo. Fíjate que comento de las personas, de la integración. Me sentí muy cómodo y muy cuidado, por todos los profesores, por todos los que hacen el diálogo. ¿No? ¿En qué? Y bueno, en esa parte difícil que es incluir. Incluir no es hago de onda lo que vos necesitás, todo lo contrario. Es cómo me adapto para que vos lo puedas hacer. Estar acá, todos los lunes, durante seis meses, pasándola bien, es espectacular.